Se va por ahí. ¿Está muerto? No, está vivo. Hostia como lo tira hijo de puta, lo ha metido contra las rocas o no? Si. Está buscando, mira como pinta. Una buena rata eh. Hostia. Ya está muerto. Una rata. Venga, venga. Pico que las mosquias al aire. Me sigue lanzando. ¿Dónde está? Allí. ¿Dónde está el ratón? Allí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Suponga que no le muerda Flippa que no es fácil Está quitado Para acabar los platos que no me da Gracias. Eso es mi equipo. Qué fuerte. Se están viendo el ratón. Ay, está quedando listo. Que lo deja ahí. Pues sí, ya está divertido. No, que le da cosa cogerlo. Es tonto. No, no.